La primera es normal, la llevo como quiero. La entrego, si se me cae al suelo, he perdido ya. Si a mí se me cae al suelo, la consuleta, ya me acabo antes. No. No puedo tocar el suelo. Vale, apretó clave. No podéis tocar el suelo. Si tocas el suelo, ha perdido ya. ¿De acuerdo? De uno en uno. Igual como preparamos la edición. La misma. ¿Preparados? ¡Ale! ¡Etrada de la línea ronda, por favor! ¡Etrada de la línea ronda, por favor! ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Mi administrators! ¡Ale! ¡Mira! ¡Vamos, regalados! ¡Cadera! ¡Aquí! ¡Regalados! ¡Listo! ¡Ya! Eso va a contraer. ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, hombre! ¡Vamos, Adri! ¡Venga, hombre! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos con la mañana! ¡Aquí! Uno, uno, arranda y otro un venero le da a otra. ¿Cómo? ¡Ole, niño! ¿Vale? ¡Una arranda! ¡Va! ¡Vamos, hijo! ¡Vale! Una rata y otra rata. ¡Bien! 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 ¡No me importa que no hay una rata fuerte! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Nembarado! ¡Bajamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Seis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡No! ¡Esta ganado! ¡Vamos! ¡Adi, no va! ¡Adi, no va! ¡Adi! ¡Adi, no va! ¡Adi! ¡No va, ay! Igual, pero hay que arrastrado de pie. Con cuidado, con cuidado. ¿Vale? ¡Venga! Ponte sin curry. Bueno, preparado. No voy a pegar ningún chido, ¿vale? Voy a intentar ver cómo va. Listo. Adelante el top, rico. ¿Qué? Adelante el top, rico. Mesa, eh. Así pesa más. Vale, para que empiece igual. Ah, vale. ¡Clarado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ada, где go increase! ¡Lado, hvad! ¡Lado, lo que le izango ya! Me Kingsley es 3 hein. ¡Ada, va! ¡Hieres, vieres! ¡Hieres! ¡ cycle! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Súbete! 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 ¡Vale, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale equipo! ¡Hay empate en esta prueba! ¡Eso es imposible! ¡Vale! ¡Vale!